¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Otra vez hay que hablar de la inseguridad. En este caso, un guardia de seguridad que prestaba servicio en un barrio de nuestra capital fue herido de un disparo por delincuentes que le robaron su motocicleta. La víctima se encuentra internado en estado delicado en un hospital. Los vecinos dicen que es una zona insegura. En 24 horas se fugaron nueve presos de las seccionales de Villa Mariano Moreno y Trancas. Esto reactivó la polémica sobre el hacinamiento en las comisarías. El presidente de la Corte anticipó que convocarán a una audiencia pública para debatir la crisis carcelaria. También habló de la necesidad de construir un nuevo penal. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.